Hola a todos, bienvenidos al Q1A o preguntas y respuestas mejor dicho, está un poco atrasado lo iba a subir en septiembre, lo subí a fines de octubre pero no importa, por lo menos lo subí voy a estar respondiendo sus preguntas que desde ya les digo fueron muy interesantes no lo digo por decir, o sea a medida que fui respondiendo me di cuenta que eran preguntas interesantes por la manera en la que me hicieron pensar para responderlas y si les interesa lo podemos hacer de nuevo no hay ningún problema porque la verdad que fue muy divertido a pesar de que tardé mucho en responder bueno, pasemos a las preguntas primera pregunta por Facundo Bilt mejor MK de todos o sea Mortal Kombat y por qué bueno, esto, algunos me van a matar por esto algunos veteranos de la franquicia, porque hay gente que realmente desprecia la era 3D del Mortal Kombat pero yo tengo que decir que el Deception ¿por qué? por la historia por los agregados que tiene y por los la mayoría de personajes que tiene porque también tenemos a Cobra a Kira a Yushinko pero bueno por la mayoría de personajes que tiene es un roster bastante sólido y me gusta como perfeccionaron la fórmula de Deadly Alliance es mucho más oscuro en tono y bueno la historia directamente empieza con los héroes de la tierra perdiendo y muere Raiden que es el protector de la tierra en la intro ni siquiera no es que es el final en la intro tiene el modo conquista que es muy interesante muy interesante muy bien hecho es como un juego dentro de un juego la verdad que es excelente tiene el Chess Combat que con mis amigos pasé horas es como jugar una especie de ajedrez con un par de reglas cambiadas pero con personajes de Mortal Kombat y cuando se cruzan las fichas hacen una pelea de un round y el que gana se queda con el espacio después estaba el Puzzle Combat que es como una copia de un spin-off de Street Fighter que hubo hace muchos años pero de todas formas le da su toque Mortal Kombat con fatalities y todo y bueno eso después otros candidatos serían el 2 pero no puedo decir que es el mejor porque sería más que nada nostalgia porque la inteligencia artificial en ese juego está rota en el Mortal Kombat 1, 2, 3, 4 está rota la inteligencia artificial o sea eran juegos que estaban hechos para que pierdas monedas los juegos pueden ser excelentes con amigos pueden ser tienen su historia marcaron tendencia todo lo que quieran pero están rotos para jugar de a uno llámenme llorón, casual lo que quieran pero vengo jugando estos juegos hace como 20 años y digo con toda seguridad que los primeros 4 están rotos así que sí es el Deception la verdad me sorprende porque cuando vi la pregunta lo tuve que pensar y dije no, es el 2 y dije no, la verdad que no lo pensé mejor y me quedo con el Deception así que espero que te guste mi respuesta segunda pregunta por Lex Giovanna ¿cuál fue tu video más frustrante o difícil de hacer? justifique su respuesta me parece un examen video más difícil o frustrante para hacer la verdad que debo decir que en una época o sea ahora por más que haga un video difícil nunca voy a poder igualar la frustración que sentía hace un par de años cuando tenía una computadora muy mala y usando programas de edición era una pesadilla o sea cargaba un clip encima eran defraps pesaban 40 gigas estaba 500 horas para hacerlo y y se colgaba cada dos minutos tenía que tirar autosave o guardarlo y de repente crasheaba y tenía que empezar de cero yo diría los de la época 2011 2012 fueron los más frustrantes que tuve que hacer porque creo que fue cuando di el paso a HD widescreen y ahí es cuando se pusieron bien pesados los videos y tuve que es algo que me busqué yo porque nadie me pidió que haga el cambio de calidad pero para que salieran así tenía que pasar por eso con crasheos constantes no tenía suficiente RAM no tenía placa video dedicada no tenía espacio en el disco era toda una pesadilla en esa época así que sí por más que ahora me ponga a hacer un documental de cuatro horas creo que nada va a igualar la frustración y dificultad que tuve en esa época gracias por preguntar tercera pregunta por Tug Hunter 8 cuadrados o rectángulos vos acabas de decir cuadrados definitivamente rectángulos pasemos a la próxima pregunta por favor siguiente pregunta por Rose ¿qué se siente estar tanto tiempo haciendo videos en YouTube y alguna vez pensaste en dejarlo? realmente no se siente como nada especial o sea sí y no al mismo tiempo o sea no siento como como alguien con trayectoria o alguien que pueda sea un experto en el tema pero sí lo veo como algo especial en el sentido de que voy miro para atrás y digo wow mirá es como que tengo un registro de una importante parte de mi vida o sea no importante como trascendente pero como que puedo ver como cambié a lo largo de los años a través de los videos incluso los que son gameplay también porque no sé cómo explicarlo pero cambié en casi todo así que se siente especial de esa forma no tanto como en cuestiones de como dije de trayectoria o de o de ser experimentado en el tema sino más bien como cuestiones personales de wow incluso pueden notar los cambios de mi voz también a lo largo de los años es algo muy es un poco raro a su manera también y si alguna vez pensé en dejarlo este sí sí varias veces de hecho de hecho lo dejé varias veces más que nada por cuestiones personales o sea no podía seguir con el canal o a veces no le veía el sentido porque decía para qué sigo subiendo esto a veces perdía el rumbo porque yo esto lo empecé porque quería porque tenía ganas o sea para subir videos sin punto porque youtube era distinto en esa época hace 10 años no era tanto de buscar suscriptores y fama y etcétera etcétera era además una cuestión de mira hice este video que quiere que lo mire o sea la gente subía cosas para verlas ellas más que nada no tanto para compartirlas con el mundo va eso así lo veía yo en esa época por lo menos y a veces perdía el rumbo de por qué hacía lo que hacía y digo no pero si nadie mira esto para qué lo voy a subir y después me acordaba o sea yo no lo hacía por las visitas yo lo hacía para subirlo y tenerlo yo ahí y demostrarme que puedo hacer cosas así aunque sea una estupidez hacer un video a veces este a veces conlleva mucho trabajo pero a veces es una estupidez pero me gusta las ideas que tengo en la cabeza verlas en la pantalla y verlas en un lugar donde la gente las puede ver también y que les gusten o no les gusten pero que por lo menos las puedan ver para eso subía videos para las visitas y todo eso entonces perdón si me repito mucho pero si a veces perdía el rumbo y decía no lo va a ver nadie entonces para qué lo subo es una pérdida de tiempo como que pero después bueno volvía y me volví a acordar de por qué lo hacía y y así tuve varios varias épocas o etapas como quieran llamarlo gracias por esa pregunta es muy buena pregunta número 5 por Antumarine hay algún proyecto que quisieras hacer pero sentís que no tenés la capacidad o habilidad para poder realizar tal y como querés uff no me quiero hacer el el no me quiero hacer el dramático pero yo diría que todos o sea rara vez un video sale como yo quiero no porque tenga ideas extraordinarias ni nada pero porque yo me imagino algo y nunca sale plasmado o sea todo lo que se puede llegar a verse una aproximación es nunca sale como yo pensaba el video nunca sale al 100% como a mi me gustaría ya sea por una transición un pequeño audio o una notación que no no se desvanece de la manera que yo quiero a pesar de que vengo usando este programa hace un montón este o el guir no suena igual como lo digo que escrito cuando yo lo leo es algo raro pero si pero si hablamos de cosas más de ideas que yo no no llevé a cabo porque no me sentía con la habilidad o capacidad también hay muchas siempre quise hacer un Majinima por ejemplo siempre quise aprender a usar Gmod pero nunca me tomé el tiempo de hacerlo tipo cuando en su momento 2008 2010 2012 inclusive cuando eso se seguía usando que era tipo el posing de Gmod y todo eso siempre me llamó la atención la idea de hacer una historia original con eso y además el dubbing a mí siempre me llamó la atención el entre comillas enormes voice acting y siempre quise aprender tipo a dubiar cosas o dubiar doblar para los que no están al tanto de lo que significa doblar cosas o hacer o actuar con la voz en algo aunque sea para una estupidez con amigos para pasar el tiempo así también así que sí esas son cosas que quisiera hacer y siento que no tengo la capacidad o el talento inclusive para que me salgan siempre quise hacer Majinimas historias originales o aunque sea también videos más elaborados tipo estar una hora hablando de Half-Life ponele pero nunca sentí que tuviera mucho que decir ni que pudiera llegar a salir como yo quiero así que son cosas que mala mía pero que ni siquiera intento al final siguiente pregunta por Leandro País Duke Nukem favorito juego favorito y cómo empezaste o decidiste para empezar a subir videos Duke Nukem favorito 3D no hay competencia los primeros me gustan los de Play 1 algunos de Nintendo 64 me gustan después no sacaron más no sacaron secuela al 3D pero para mí no hay competencia es el 3D no hay nada más que decir en ese sentido juego favorito no te puedo elegir uno porque mañana me voy a arrepentir y pasado me voy a arrepentir del que elijí mañana del que elija mañana así que un juego favorito no te puedo elegir pero te puedo decir que está en el área de Half-Life Witcher Doom y algún otro juego de pelea estoy entre King of Fighters Mortal Kombat pero si no puedo elegir uno lamentablemente nunca pude ¿cómo empezaste o decidiste para empezar a subir videos? ahí está me estaba olvidando de esa como les digo en esa época no era distinto era mucho más simple no era tipo uy voy a abrir un canal de YouTube necesito una comunidad necesito unas ideas para unos videos había otros estándares o sea yo busqué cómo hacer un video en Google me bajé un programa que era Video Match grabé Mortal Kombat 4 y lo subí no no pensé nada bueno y me bajé Fraps también me he olvidado pero sí no lo pensé o sea fue tipo quiero hacer un video bueno ya está no hubo como una decisión o como un plan detrás de eso era subir videos y punto nada más gracias por las preguntas siguiente pregunta por Antonella Enríquez alguna vez pensaste o flasheaste en dedicarte a YouTube como laburo habías comentado que llegaste a cobrar plata de esto hace mucho sí hace unos 8 o 7 años tenía un partner con Curse Network y nada o sea a ver nunca pensé en tipo bueno voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar a YouTube 100% eso jamás pero como un ingreso extra sí definitivamente ahora no porque no creo que valga la pena pues estaría tan castrado el contenido que saldría de tener un partner con alguien por el tema de la demonetización y todo eso que no valdría la pena pero si todo volviera como era antes que lo veo muy difícil se lo puede ver como un ingreso extra como una ayudita digamos sí sí ahora dedicarme a eso tipo dejar todo lo que estoy haciendo y convertirme en YouTube full time nada ni en palos nunca ¿cuál es tu video favorito que más disfrutaste hacer de tus videos? ¿por qué me gusta tanto Dugnukem 3D? ese fue uno de mis preferidos me gustó tanto el formato que se convirtió en la clase de videos que hago a partir de ahora la verdad fue muy divertido escribir el guión buscar todo para hacer la verdad que la pasé muy bien haciéndolo y ahora que hago los cool mods de esa forma los cool mods la paso genial haciéndolos también si se viene algún especial de Halloween en YouTube o Twitch ya pasó el especial de Halloween hice una especie de misterio que tenían que resolver lo resolvieron tres personas en seis horas que ahora tienen un rol especial en el server de Discord bueno eso igual ya lo sabés porque vos estás en el server pero sí ya hubo especial de Halloween perdón por tardar tanto en hacer el Q&A porque esto creo que fue antes de esta pregunta es de septiembre creo pero sí eso resumiendo nunca pensé en dedicarme full time a eso pero sí como ingreso extra no tendría problema el video que más disfruté hacer fue porque me gusta tanto Dognook en 3D y ya hubo especial de Halloween muchas gracias por tu pregunta última pregunta por Shai 1213 ¿cómo se conocieron tú Momishi Antu Antu y Darko? bueno Momishi es mi pareja así que la conocí en la vida real hace 2 años y eso Antu lo conocí hace 8 años o 9 8 8 me parece 2012 yo tenía una serie que se llamaba capaz vuelva este año capaz tampoco quiero hacer promesas pero tenía una serie que se llamaba Sven Copping que era básicamente 4 personas y yo pasando un mapa de Sven Cop una campaña de Sven Cop y él me dijo que quería participar entonces igual ya había comentado antes en mis videos de Kulmos y todo así que ya más o menos lo conocía de vista yo también me puse a revisar su canal y me puse a seguirlo y en una me habló en Steam para jugar para estar en Sven Copping y y a partir de ahí nos hicimos amigos este después a Antu y Darko los conocí por Proxy por conocer a Antu porque son amigos de Antu y como yo conozco a Antu a veces nos cruzamos y nos hicimos amigos de esa forma este y bueno con Momishi lo mismo Momishi me conoce a mí que yo conozco a Antu que él conoce a Darko y a Antu entonces todos hace como una cadena y nos hacemos todos amigos porque somos todos gente muy amistosa bueno gracias por la pregunta esas son todas las preguntas que hay para este Q&A como les dije antes estuvo muy interesante muy divertido si quieren lo hacemos de nuevo en otra ocasión y para los que quieren dejar sus preguntas en Discord voy a dejar un link para el server en la descripción y nada eso estuvo muy interesante me gustó mucho muy buenas preguntas de parte de todos los que apreciaron en el video y nos vemos la próxima que tengan buen día de parte de todos los que nos vemos en el video y nos vemos en el video Gracias.